Ante la controversia y las expectativas que ha generado la rifa del departamento que se rifará en el festival de corazón a mamá, a celebrarse el sábado 27 de mayo, la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo Amaya, aclaró que el costo no lo asumirá el ayuntamiento, sino siete inversionistas del municipio. Villalbazo Amaya dijo que no se hará ningún favor ni beneficio a los fraccionadores que se unieron a esta noble causa, que pretende dotar de un hogar a una madre de familia en Bahía de Banderas. Ya que el objetivo es que se devuelva algo de lo mucho que el municipio les ha dado. Fueron varios inversionistas para que esto se lograra. No hubo un objeto nada más con uno solo. Ahora tocamos las puertas de más de siete y los siete se sumaron y los siete estarán ahí junto con el onceavo ayuntamiento trabajando. ¿Te pidieron algo de cambio? No, 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 no. Yo creo que el hecho de venir y estar en el paraíso de Bahía de Banderas ya quedan más que pagados a ellos. Nosotros no condicionamos ni licencias ni aumentamos muchas cosas, nada. Es trabajo y es diálogo, es plática y es sensibilidad. El departamento, que será entregado a una sola mamá entre 60 mil boletos gratuitamente repartidos, se ubica en la entrada del fraccionamiento a la misión San Vicente y forma parte de una nueva etapa. Dicho evento se desarrollará este sábado a las 18 horas en la Unidad Deportiva de Bucerías y se pretende que haya un programa cultural como también la rifa de electrodomésticos. Con imágenes de Liceo Cruz para CPS Noticias, Israel Torres.